Quiero que vean las diferentes opciones que tienen a la hora de diseñar, ¿ok? Colocamos, ¿por qué no les traje el foro? Les había dicho que íbamos a trabajar con mayo, ¿ok? Dos opciones de mayo. Esta tela, profesora, la recomiendo increíblemente, ¿ok? Se va a poner muchísimo de moda, se usa también para los morrales en el colegio. Está genial para esas chicas que vayan a trabajar con eso. Entonces, vamos a sobreponer lo que sería la misma tapa del patrón que ellas reciben. También lo vamos a cortar en patente, también le dicen charol. Inclusive puede ser también otra opción, como en el caso de aquí. Si no lo consiguen de patente, profesora, ahí estamos trabajando con un algodón, podemos poner arriba lo que es el plástico. Bien. Y automáticamente queda todo plastificado. Bellísimo, profesora. Y ahorita que viene época de colegio, se va a usar muchísimo. Entonces, chicas, lo que hago es cortar la misma tapa. Le estoy poniendo 8 centímetros de los cortes de la base hacia afuera, para que cuando doblemos nos va a quedar esa franja de adorno que está ahí, ¿ok? Entonces, quería traerles esto para que vieran todas las opciones que tienen. Voy a sostener aquí. ¿Qué quiero enseñarles en esto, profesora? Les dije que vamos a usar lo que son todo, lo que son las argollas, porque eso enriquece nuestra cartera, profesora, ¿ok? Y esto nunca pasa de boba, esto siempre se está usando, lo que son argollas, lo que son accesorios. Claro, los accesorios marcan la diferencia en una pieza, así en un pie. Me preguntó, me preguntó, profesora, pero eso no se pone con un aparato especial. No se oxida, no, no, no. Nada, nada. No tienen el aparato especial, chicas, no tienen la mercedía de cerca, entonces nosotros mismas vamos a colocar estas argollas. Como vamos a colocar estas argollas, vamos a utilizar una cinta de 7 centímetros de ancho, doblamos en 3 partes iguales, aproximadamente entre 2 y 15 centímetros, y vamos a doblar en 3 partes iguales, ¿ok? Para introducir lo que es la argolla y poder preparar lo que sería nuestro colgante. Tomando en cuenta de que quede la costura agarrando ambas, ¿ok? Tanto la de arriba como la de abajo, para pasar una sola costurita aquí, ¿ok? Entonces, tenemos dos opciones, profesora, ¿ok? Tenemos la opción de colocarla aquí, y también nos queda hermosísima si la ponemos lo que es, en el borde de nuestro cierre, como está aquí. Ah, muy bien, perfecto. En los dos lugares se ve bien bonita, está bien. Y nuestra asa normal, de la que siempre estamos acostumbradas, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, la colocamos dentro de la argolla, pasamos un poco tú. Ah, y rematamos ahí, más para acá, ahí está. Bueno, ahí se ve bien, profesora, no se preocupe. Perfecto, perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a coserla para que la chiquen. Para que la vean. Sí, me parece bien. Tenemos otra opción diferente, profesora. Hablamos de esta, que son tres partes iguales, como la vimos aquí, ¿cierto? Y también les voy a enseñar otra opción, que fue la que utilizamos en la candy bag, ¿ok? Que también la podemos utilizar para lo que es las argollas. Después que tomamos la altura, después que tomamos el ancho, pues vamos a colocar con nuestra escuadra, buscamos el mismo nivel. En este caso, cuando trabajamos con telas de rayo de cuadro, es excelente, pues porque ya la tela te da por donde vas a coser. Voy a coser la argolla viendo hacia abajo, ¿ok? Porque luego, después de coser, voy a levantar. Entonces, voy a la máquina. Profe, siempre le digo a las chicas, cuando ellas están cosiendo, con puntada larga. En este caso, cuando voy a pegar algún argolla, algún accesorio, pues la puntada un poquito más pequeña, para que tenga más fuerza, ¿ok? Muy bien. Acuérdense que no puedo rematar. Lo que hago es levantar, vuelvo a sacar, pongo la aguja nuevamente y vuelvo a pasar costura, ¿ok? Si retrocedemos, profesora, inevitablemente va a partirse la aguja, ¿ok? Ajá. Retiramos. Y esto que nos queda así, profesora, cortamos los excesos para que no se vean. De esta forma. Y la voy a llevar hacia arriba, ¿ok? Levanto y llevo hacia arriba. Y voy nuevamente, profe, en medio de lo que es la costura y de lo que es la argolla. Un poquito con cuidado y remato aquí. Aquí se trata de volver con cuidado para que no se vea muy feo, porque esta es la costura que nos queda frente a lo que es la cartera. Profesora, ¿el número de aguja que en este momento estamos utilizando o el que usted nos recomienda? Siempre 14.90, profe. La que está puesta en la máquina, la estándar. Sí, sí. Es más, inclusive, profe, la tengo aquí, no la puedo mostrar, pero es 14.90, ¿ok? Bien. Entonces, con esto, chicas, logramos incluir lo que son los accesorios de metal en nuestra cartera. Bien. Ya no hay excusa, no necesitamos aparato, necesitamos la máquina para poner esto, ¿ok? En este momento, profesora, es donde vamos a ver la tercera opción del asa, que es colocar nuestra asa y pasar una costura. Vamos a terminarla para que la vean cómo se ve. Profesora, malla, negro y plateado es una cartera por excelencia, ¿ok? Es bellísima. Vamos a terminarla. Voy a la máquina otra vez. Bajo para dejar solito lo que es el colgante. Aquí sí puedo retroceder, profesora, la máquina, porque de verdad que este material es súper suavecito para coser, ¿ok? Y aquí nos tiene que quedar bien, bien derechito porque es la que más se ve. Nuevamente el asa dentro de la argolla y volvemos a coser. Y aquí tenemos listo, profesora, otra manera de colocar nuestras asas. La tijera, profes. Gracias. Aquí está, limpiecito por arriba, por aquí abajo. Y ya tengo, profesora, lo que sería la segunda opción de colocar nuestras asas. Muy bien, perfecto, excelente. De ambos lados, por supuesto que esto lo vamos a hacer de ambos lados. Bien. Cuando cerramos, cuando ponemos nuestro cierre, inclusive, profesora, en el cíper del cierre, podemos colocar la argolla también. Qué bien, miren qué bonito, me encantó. Y, por ejemplo, si fuera para la playa, le pondría plásticas de colores, ¿verdad? Sí, o de madera, profesora. Qué lindo. O de madera también. Sí, también. Tiene que ser como un seplayero para las vacaciones. Ya sé que está full, la profesora está full, full. Imagínense que la propia profesora Alejandra Basalo se anotó en el curso. Todo el mundo se anota en el curso, profesora. Vamos a ir pensando en colocar un día, otro día diferente para que todas las personas puedan participar. Muy bien. Ah, me toca un corte, ok. Sí, vamos a hacer un pequeño corte y al regreso seguimos trabajando con nuestra querida profesora Beatriz Paz. Gracias. 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 Gracias.